Hola innovadores, hoy hablaremos de la herramienta Kahoot, así que quédate para saber todo acerca de ello. Kahoot no solo es una herramienta para las clases, sino que también lo pueden utilizar en su trabajo o en casita con la familia. Kahoot estimula el desarrollo de funciones físicas, afectivas y sociales. Es para todas las edades, para todas las materias y no es necesario un software. Las preguntas se pueden hacer muy poco tiempo y no necesitan ser un programador, ingeniero o informático para lograrlo. Se puede incluir imágenes y videos en las preguntas, fomenta el trabajo cooperativo, reduce la ansiedad y favorece la memoria a largo plazo. Y es una herramienta que facilita el desarrollo de las competencias de los estudiantes en cuanto al uso de las tecnologías dentro de sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Todo se puede descargar para saber la puntuación de los alumnos y obtener una visión general y una visión individual, los avances de cada uno de ellos. La motivación es esencial para el aprendizaje, así que tenemos ese extra en nuestras actividades con la herramienta de Kahoot. Así que, ¡vamos allá! Ingresaremos a nuestro navegador y colocaremos Kahoot.com Daremos clic a la primera opción. Aquí nos muestra todas las noticias del uso de esta increíble herramienta, así como cursos que podemos tomar. Recuerden que no solo es para escuela, también para el trabajo, en casita o en una academia. Así que vamos a registrarlo. Para ello daremos clic aquí en Regístrate. Aquí escogeremos el tipo de cuenta, ya sea para maestro, estudiante, personal o profesional. En este caso será para maestros. Daremos clic. Escogeremos el lugar para el trabajo, ya sea escuela, educación superior, administración escolar o negocio. Para ello daremos clic a la primera opción, para uso escolar. Para este paso colocarán su correo electrónico, una contraseña y algunos otros requisitos que le pedirán. Para ello es muy fácil, en este caso yo ya me registré. Al igual que se puede registrar con su cuenta de Google. Una vez que hayan llenado todos los campos que le pidieron, bastará con darle en login. Y posteriormente se cargará en la página principal de Kahoot. Kahoot tiene 5 milú principales. En este caso estamos en el área de Kazan. Aquí podemos encontrar un cuadro de nuestra información. También un cuadro de los eventos que están surgiendo o nuevas personas que estén usando esta herramienta para arrojar algunos proyectos. A un costado tenemos... En este cuadro, mis Kahoot, aparecerán todos sus proyectos que estarán realizando. Ahora daremos clic al siguiente menú en la parte de Descubrir. Antes de continuar, si esta herramienta te está ayudando, dame un hermoso like, suscríbete y activa la campanita para seguir trayéndote más contenido. Adelante, es gratis. Aquí encontraremos muchas colecciones, siempre disponibles para utilizarlas e incluso modificarlas. Bastará con darle un vistazo, pero eso lo hablaremos más adelante. Ahora en el menú de Kahoot daremos clic. Aquí encontraremos todos los Kahoot que hemos creado. Al igual, siempre podemos visualizarlo y editarlo. También se puede eliminar, crearlo como favoritos, hacerlo visible para todos o para uno. Al igual nos dice cuántas veces ya ha sido jugado. Recuerden que Kahoot es una comunidad. Ahora daremos clic en informes. Nos muestra las veces que ha sido jugado, así como la fecha y los jugadores. Podemos reutilizarla y si abrimos un informe, nos dará más información, pero lo hablaremos más adelante. Por último, en el menú de grupos solamente es para la versión de pago. Ha llegado el momento de crear nuestro primer Kahoot. Para ello daremos clic en el botón crear. En el siguiente cuadro aparecen varias opciones, pero son de pago. Para ello daremos clic al primer cuadro, en crear. Aquí es donde realizaremos nuestro Kahoot. La verdad que aparecen varios cuadros, pero es muy fácil de hacer. Si damos clic aquí, es donde colocaremos la pregunta. En dado caso que requieren alguna operación matemática, pueden seleccionar lo que son las barras de fórmulas y realizar dicha operación. En este caso, basará con seleccionar alguno de los símbolos y cuando ya esté listo, daremos a insertar. Como ven, hemos colocado una operación matemática con las herramientas que nos ofrece. Aquí en este cuadro podemos colocar una imagen, ya sea de biblioteca o cargar una imagen propia. Si damos clic, bastará con buscar dicha imagen y colocarla. Otra forma para cargar imágenes es dándole clic a la biblioteca de imágenes. Aquí encontraremos varias categorías, al igual que realizar una búsqueda. Por ejemplo, aquí tenemos algunas categorías de animales, letras, negocios, eventos, comidas, geografía, historia y bueno, un sinfín de imágenes que podemos colocar para realizar. Bastará con seleccionar una de nuestro agrado o que tenga que ver con la pregunta. A modo de ejemplo, escogeré la siguiente. Solamente daremos clic y en automático se cargará dicha imagen. En su lado derecho aparece un cuadro, que es revelación de imágenes. Aquí solamente nos arroja la primera opción, ya que las otras son de pago. En el lado izquierdo tenemos el límite de tiempo. Para cambiarlo es muy fácil. Como ven, solamente bastará con darle clic y escoger algunos segundos. A su vez, si queremos que el alumno tenga cierto puntaje por contestar correctamente, ya sea que lo dejemos en mil puntos o en dos mil. Esto varía. Si el alumno contesta más rápido, el puntaje puede cambiar. Para colocar la respuesta es muy fácil. Kahoot no da dos opciones en la forma gratuita, ya sea por imagen o por texto. Ahora, que si queremos escoger más opciones, no se puede. La versión gratuita solo nos permite que el alumno solamente escoja una opción. Vamos a colocar nuestra pregunta. Como ven, es muy fácil. Ahora, para colocar la respuesta que sea la correcta, bastará con seleccionar este círculo, que significa que esta va a ser la respuesta correcta. Y comenzamos a llenar los demás. Perfecto. Ahora vamos a agregar más preguntas. Para ello, en el lado izquierdo, justamente en este botón, podemos agregar o duplicar. Aquí, en este cuadrito, al darle clic, podemos duplicarla y ya solamente cambiaríamos los valores, las imágenes, entre otros. A su vez, Kahoot nos da varias opciones. En este caso, al darle clic en agregar pregunta, nos ofrece varias opciones. En este caso, vamos a darle clic en verdadero o falso. Las otras que están, son de pago. De la misma forma que rellenamos el primero, solamente que este nos da dos opciones, verdadero y falso. Al azul sería verdadero y el rojo sería falso. Vamos a llenarlo para ver cómo queda. Hemos colocado la pregunta. Ahora, seleccionamos la respuesta correcta. También contamos con un banco de preguntas. Y esto nos facilita a la hora de realizar, pues, dicha búsqueda. Por ejemplo, al darle clic, se nos abre esta ventana. Aquí, en la parte de arriba, bastará con colocar la pregunta y nos harán varias opciones. En el caso que la pregunta sea la que buscamos, daremos clic a este botón para añadirlo a nuestro Kahoot. Muy fácil, esta opción de banco de preguntas, la verdad que es muy útil, porque en minutos podemos realizar nuestro Kahoot. Ahora ha llegado el momento de realizar nuestro juego. Para ello, daremos clic al botón de hecho. Aparece el siguiente cuadro, donde colocaremos un título, una descripción. Una vez rellenado estos campos, daremos clic en seguir. Se cargará nuestro proyecto y en el siguiente cuadro, podremos reproducirlo ahora, para comenzar a jugar con nuestros equipos. Pero, vamos a realizar una prueba de nuestro Kahoot. En este caso, seleccionemos la primera opción. Nuestros alumnos o participantes lo verán como aparece el móvil del lado izquierdo. Y el anfitrión escogerá dos opciones. Clásico, que quiere decir que cada participante contestará de forma individual. Y de color azul, es para jugar en modo equipo. Quiere decir que en su dispositivo, ya sea PC o móvil, podrán participar ya sea dos, tres o más integrantes. Vamos a escoger el modo clásico. Le pediremos a nuestros participantes que entren a www.kahoot.it o descarguen la aplicación. En este caso, el maestro compartirá el código que está apareciendo, que es 85. 85, todo ese código. Y en este caso, cuando entre nuestro participante o nuestros alumnos, colocarán dicho código. Darán clic en Enter y luego colocarán su nombre. Ahora, en el caso del maestro, cuando el alumno dé OK, verán que aparecerá en el cuadro morado. Quiere decir que ya un alumno se suscribió bajo el código que se compartió. Y así estarán apareciendo todos los demás integrantes. El participante no podrá iniciar el juego hasta que el maestro le dé en Start. Vamos a iniciar. Tenemos nuestro título que colocamos al principio. Aparece un conteo y el alumno ya está casi preparado. Ahora, mencioné que son cuatro preguntas. Tenemos todo lo que colocamos al inicio. Nuestra pregunta, nuestras cuatro opciones, nuestra imagen. Y aquí el alumno es donde escogerá, ya sea por medio del color o figura. ¿Qué pasa si el alumno contesta incorrectamente? Por ejemplo, en este caso seleccionamos la primera y aparece incorrecto. El maestro podrá observar quiénes han contestado correctamente o incorrectamente. Para continuar con la siguiente pregunta, damos en Next. Aquí podremos ver el puntaje de los alumnos. Damos Next nuevamente y pasamos a la segunda pregunta. Al igual que la primera, vamos a contestar, pero ahora correctamente. Para ver qué sucede. Supongamos que le damos al círcolito. A la remuner le sale ahí que tiene 880 puntos. Entonces contestó correctamente, se registró. Y si nosotros le damos Next, vamos a ver el puntaje del alumno. Que es acumulable hasta finalizar la actividad. Ahora veamos cómo queda la opción de verdadero y falso. Aquí el alumno tendrá que escoger entre dos opciones. Ya sea verdad o falso. En este caso, como no se colocó una imagen, pues Kahoot nos arroja una imagen previa. Al concluir la actividad, nos arrojará los tres primeros lugares. Vamos a ver cómo queda. Aquí nos mostrará el puntaje más alto. Como solamente se registró uno, por eso nos da el primer lugar. Ahora vamos a ver las estadísticas de esta actividad. En dado caso, si fueran varios alumnos, aquí nos va a aparecer todo el contenido. Vamos a regresar al principio. Para ello, daremos clic al símbolo que dice Kahoot. Estamos en mis Kahoot y aquí estará guardado siempre disponible para nosotros. En dado caso que queremos que sea visible para uno o para todos, podemos darle clic aquí. A su vez lo podemos guardar como favoritos, editarlo siempre o si le damos clic en los tres puntitos, tenemos varias opciones. Una de ellas es editarlo, duplicarlo, cambiarle el nombre, compartirlo y borrarlo. Cuando entremos a informes, encontraremos la actividad que acabamos de realizar. Si le damos aquí en abierto, podemos hacer un detalle más todavía. Por ejemplo, la cantidad de los jugadores, las preguntas, las horas que se ha llevado, el porcentaje que tuvo la actividad. Y si le damos clic nuevamente en esta parte donde dice haber podido, aquí nos muestra el final de dicha actividad. En dado caso que no nos acordemos de los tres primeros lugares, hemos llegado al final. Si el video te ha gustado, regálame un hermoso like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un video. En la descripción del video te dejaré más información. Nos vemos en un nuevo video. Saludos. Gracias. 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 Gracias.